Bien, estamos de vuelta, tenemos el placer de conversar esta mañana con Luis Miguel Decán, que es el presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, ministro de Trabajo. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes. Un verdadero placer poder estar aquí en este importantísimo espacio, y te voy a confesar que es la primera vez que vengo luego de las nuevas mobiliarios, y le felicito, realmente esto ya no parece una nave espacial como la anterior. Más o menos. No, 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 esto tiene un sentimiento de cercanía. Creo que el detalle que lograron con la madera, de lado de un calor, es muy importante. Así que enhorabuena y muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Ministro, dicen los organismos de seguridad del Estado que a usted lo han carteriado. Dicen eso. En la jornada del fin de semana a usted lo carteriado. ¿Me llevan la cartera? Creo que hubo... Y dicen que está el celular. No, no, me lo aquí... Ah, ¿no ha llegado a ver? Es posible que haya habido intentos, pero el tema no llegó a mayores. Efectivamente. No hay respeto, ministro. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que sí podemos señalar es que las actividades que se comenzaron a dar en el fin de semana con el presidente Abinader, no solamente, obviamente, activa el entusiasmo de todos los partidos que apoyamos al presidente Abinader, sino también que nos muestra una señal clara. Por un lado, ustedes saben mejor que yo, porque tienen la obligación de comunicar diariamente, que en las diferentes encuestas que se ha hecho, en los diferentes sondeos, si no en todos, en casi todos, y en la media o en el pronóstico promedio de todos, el presidente Abinader tiene unos números extraordinariamente elevados. Sin desmedro de lo anterior, obviamente, el trabajo tiene que hacerse. Yo creo que es importante destacar el hecho de que se ha estado llevando un proceso de inicio abierto, transparente, con la participación de quienes quieren hacerlo, pero con el objetivo de lograr que el presidente Abinader pueda mantenerse en el poder. Yo creo que es evidente que el presidente de la República ha dado, obviamente, un cambio, no solamente en los resultados, muchos de los cuales me permito destacar en un momento, sino también en la forma. Señores, recuérdense que teníamos en nuestro país, presidente que decía que con los dominicanos no se podía hablar porque no sabíamos conceptualizar, pero también luego tuvimos un presidente que no hablaba con la ciudadanía, muy escasas oportunidades se dedicaba a comunicarse con el pueblo. Tenemos un presidente hoy que conversa constantemente, que le da el frente a las situaciones directamente. Eso se llama una acción responsable, eso se llama un presidente que tiene la capacidad de comunicar transparentemente y con cercanía, con la apertura también de reconocer y de corregir para evitar mayores problemas. Esas formas distintas han dado como resultados positivos muchos. Por ejemplo, señores, hay que recordar que la primera medida que este gobierno tomó, el 16 de agosto de 2020, fue la designación del representante del Ministerio Público Independiente de Partidos Políticos, un cumplimiento del compromiso de campaña de separación para lograr mayores niveles de institucionalidad. Pero en lo que a nosotros compete, en la responsabilidad que se nos haya comprometido, pues el tema del empleo, cuando el presidente Abinader llegó al poder, en la República Dominicana había cerca de 400 mil empleos que se encontraban o suspendidos o perdidos por la pandemia. En 13 meses, en septiembre, octubre de 2021, esos 400 mil aproximadamente empleos se habían recuperado y a partir de allí los empleos adicionales superan los 130 mil. Y estoy hablando de empleos formales del sector privado. Junto con eso, en el caso particular nuestro, hemos logrado aumentos salariales en 22 oportunidades. 22 aumentos salariales que dan como resultado aumento del salario mínimo real. Vamos a ver. Esos aumentos, si los sumamos de manera nominal, llegan a más de 43%. Si ese 43% le reducimos la inflación acumulada, gran parte de ella importada, vemos que el aumento del salario real ha sido en más de un 21%. Y todo esto de consenso tripartito. Es decir, que el gobierno ha estado ocupado en trabajar y en producir las mejores condiciones de la vida de los dominicanos en la recuperación del empleo y en las mejoras de las condiciones del empleo. Mire, hay, bueno, el presidente que está pendiente de anunciar él o el equipo de campaña o el partido un acuerdo con un bloque de organizaciones políticas con las que han estado conversando. De hecho, hay una comisión del PRM que está trabajando en eso. Pero la única alianza clara es la del partido del presidente, la del PRM con su partido. El presidente no le había escuchado públicamente hablar sobre alianzas con ninguno de los partidos con los que han estado conversando. Y sin embargo, con ustedes, con el partido que usted preside, el partido del toro, el partido revolucionario socialdemócrata, decía, son o somos unas organizaciones muy parecidas, con liderazgo parecido. O sea, eso está definido ya y usted conoce además cuáles son los otros partidos que van a ese bloque. Mire, efectivamente, como el propio presidente lo señaló hace un par de semanas, recordemos que el PRSD y el PRM salimos del viejo partido ambos. Y somos partidos muy parecidos, con unos ideales similares, con nuestro líder histórico siendo José Francisco Peña Gómez. Las historias de los dirigentes del PRM son también en gran medida las historias de los dirigentes del PRSD. Pero además de eso, por ejemplo, yo recuerdo cuando en el año de 1998 hubo que resolver el tema de la convención del PRD en Santiago, que afortunadamente don José Rafael Abinader asumió la candidatura y obviamente logró la victoria. Pero también recuerdo cómo en los procesos posteriores siempre hubo unos contactos, siempre hubo unos trabajos. En el año 2020, el Partido del Toro, perdón, el 19, el Partido del Toro apoyó al entonces candidato Luis Abinader antes que el propio PRM lo proclamara de manera formal ante una convención de delegados. ¿Por qué? Porque entendíamos y creo que las votaciones del 20 y los tres años de gestión lo han demostrado que necesitábamos no seguir con quienes gobernaban el país, necesitábamos un cambio no solamente de resultados sino también de forma y de gestión y necesitábamos también iniciar un proceso de transición generacional hacia un espacio con mayor participación de nuevas generaciones. Y yo creo que en esos aspectos el presidente Abinader ha dado en la diana. A propósito de esa decisión, ¿qué ha sucedido en los tres años? Bueno, justamente esos resultados. Entonces nosotros entendemos que tenemos que seguir apoyando al presidente Abinader. Por ejemplo, ¿cuándo se ha visto antes que un presidente asumiera como lo ha asumido el actual presidente una cantidad de responsabilidades? Como decía ayer, no hay un problema al que él no le dé la cara. Señores, por decir otro ejemplo, la cantidad de estupefacientes y drogas ilegales que se han incautado en tres años supera lo que se incautó en 20 años. Eso es una clara visión y una clara demostración del compromiso con el bienestar de este país. Pero, Miguel, ¿conoce usted qué tanto se ha avanzado para el tema del bloque de partidos que va a encabezar el PRM para las elecciones? Bueno, realmente esos detalles con los demás partidos aliados nosotros no los manejamos en este momento. No tenemos mayores detalles. Lo que sí entendemos es que indistintamente de eso tenemos que apoyar lo que se ha hecho bien y tenemos que colaborar en esa dirección. Entonces, cada organización obviamente tomará su decisión. Sin embargo, como usted bien señala, la expectativa es que pueda haber una apertura mayor de lo que ha sido la participación en la gestión del 2020. Mire, hay un tema que dejamos nosotros en la mesa para que usted lo trate. el 80-20 que plantea el canciller. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el país para que eso sea posible? Bueno, en primer lugar, primero señalarles que las intervenciones que ustedes agotaron creo que son sesudas y son intervenciones que difícilmente puedan ser repostadas. Y me refiero entonces a ese detalle. Así como he mencionado que este gobierno ha estado en la gestión de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, mejorar el empleo, ¿qué sucede? Que una de las obligaciones también para mejorar el empleo es la competencia en el mercado laboral. Si la oferta de trabajadores no está materializada en las mismas condiciones y hay una competencia desleal de algunos trabajadores versus otros trabajadores, puede producirse una depresión o depreciación del valor del trabajo, que es justamente lo contrario a lo que nosotros hemos ido avanzando. Consecuentemente, tenemos que identificar las formas. Entonces, una realidad fue el no hacerle caso a esa situación. Nosotros entendemos que independientemente la identidad documental de algunas personas extranjeros, especialmente ciudadanos de origen haitiano o haitianos, el trabajo es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución que no está sujeto a condición migratoria, por lo que los derechos laborales operan independientemente de eso. Sin embargo, el trabajador dominicano puede estar en desventaja ante una serie de situaciones que la normalización de las relaciones laborales establece, como ustedes decían antes del último corte. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sí entendemos? que unido lo primero que señalé con esto a otro, adicionalmente al hecho de que en nuestro país no se tiene el conocimiento específico de las personas que se encuentran en nuestro territorio, entendemos que no más que una regularización con lo cual nosotros no es nuestra competencia misional, sí entendemos que tiene que haber un control de los trabajadores que son extranjeros a través de un sistema de identificación biométrico que permita que la sociedad dominicana y las organizaciones de seguridad del Estado conozcan la identidad de estas personas y pueda entonces en los casos que sea necesario establecerse la formalización del empleo que no tiene nada que ver con otras condiciones migratorias sino la formalización del empleo para que el pago del salario sea el debido para que el pago de las prestaciones laborales y los costos relacionados con la protección del trabajo y del empleador sean los debidos y con ello evitar el desequilibrio en la oferta del mercado laboral y seguir mejorando las condiciones de vida de los trabajadores es un tema que se ha tratado a nivel de Estado lo de la captación en datos biométricos de los extranjeros de los haitianos básicamente sin lugar a dudas es un tema que siempre se ha puesto sobre el tapete porque es una fórmula de atender varios aspectos el aspecto principal que es de seguridad y el aspecto económico y social que es el que acabo de desarrollar ahora siempre hemos buscado y creo que es una característica del presente gobierno se ha buscado la construcción a través del diálogo de consensos en consensos que sean posibles y que sean razonables sin renunciar a los objetivos de defensa del Estado que el presidente Abinader ha estado encabezando por ejemplo creo que nunca antes ha habido una insistencia de un presidente dominicano ante los organismos internacionales sobre la necesidad de intervenir recuerden señores que ya hace dos años que hubo un magnicidio en Haití y todavía eso sigue manga por hombro en el mejor de los casos bueno hace unas semanas se nos da la información públicamente de que una fuerza de origen africano está en el interés o en la disposición mejor dicho de entrar en territorio haitiano que bueno ojalá organismos perdón países de mayor peso económico y militar se animen también a hacerlo lo que obviamente la República Dominicana tiene que cumplir su rol de proteger nuestro territorio y nuestra economía y nuestras personas pero un presidente que se ha dado la tarea de abiertamente transparentemente públicamente insistir en ello comienza a verse algunos resultados en el caso nuestro perdón en el caso nuestro como República Dominicana obviamente esa responsabilidad no se va a renunciar usted cree que el presidente Abinader y usted como ministro de trabajo pudieran llevarse la gloria de materializar la reforma del código de trabajo que eso pueda concluir en los términos en que todos aspiramos mire nosotros estamos muy optimistas de que una modernización del código de trabajo es posible justamente conversando en una labor que no se ha detenido aunque tal vez no se ha comunicado con detalles hemos logrado consensuar cerca del 90% de los artículos y de las propuestas que los diferentes sectores han señalado evidentemente es imposible consensuar el 100% pero desde el ministerio de trabajo entendemos que los niveles de consenso arribados y cualesquiera otro que se le pudieran agregar en las próximas semanas debemos materializarlo por ejemplo uno de los objetivos que entendemos que son positivos es la reducción o eliminación de la sobrejudicialización de las arreglaciones laborales creo que ha habido un abuso de las vías de derecho en contra de no solamente empleadores sino también de trabajadores y consecuentemente del Estado y eso es algo que entendemos que una modernización del código se puede materializar ojalá los demás sectores del tripartismo lo entiendan igual que nosotros creemos en este momento que eso es posible en ese aspecto no hay diferencia disculpenme Freddy ahora tal vez no es 90 tal vez 95 están de acuerdo ahora hay un tema esencial que son las lo que el sector patronal llama el costo laboral aquí se estableció un sistema de seguridad social que en teoría debía suplir parte de lo que es digamos son las prestaciones laborales y todo el tipo de cosas que están en el código eso no se ha podido desmontar y ni las pensiones ni el seguro de desempleo hoy día funcionan o operan de la forma que debió operar según la ley y continúa afectándose del tema del costo laboral y ahí hay que estar el tranque cuál es la posición del Estado dominicano y el gobierno de Luis Abinader sobre eso porque ahí no va a haber acuerdo entre el tres partidos ahí tiene el Estado eventualmente que imponerse mire que bueno que usted menciona el tema y lo aborda de una manera integral porque es un tema que realmente no se puede abordar de manera parcial efectivamente los niveles de salario determinan los niveles de cotización a la seguridad social pero también determina la cantidad de cotización que el sistema recoge con la cantidad de trabajo formal versus trabajo informal y la formalidad e informalidad del trabajo también se ve afectada por los costos de la formalización así como de los beneficios de una formalización como usted señala uno de los objetivos que no se ha podido materializar todavía y que es una de las propuestas que se encuentran sobre la mesa es el tema del seguro de desempleo o fondo de asistencia al desempleado como un mecanismo también de subsanar una serie de situaciones ahora es por eso que señala Oscar que cuando se dio inicio a los diálogos se habló de un nuevo pacto social que incluya ambos aspectos y posteriormente los diálogos ampliaron aún más para incluir 15 potenciales reformas muchas de las cuales se han llegado a una cantidad de niveles de conclusiones si no es posible consensual el 100% es cierto y yo lo acabo de decir ahora lo que si es posible es avanzar en una modernización ciertamente una cantidad de facilidades de formalización se hacen necesarias si queremos tener mejoras en otros aspectos sin desmedro de eso me permito recordarles a pesar de no haberse todavía materializado una modernización del código de trabajo y de la ley de seguridad social en la gestión que el presidente Abinader encabeza hemos logrado algunas cosas importantes de cobertura como por ejemplo es el gobierno que más cantidad de pensiones solidarias ha emitido la república dominicana en su historia en base a la ley de seguridad social es un gobierno que el verano del año pasado logró la liberalización de más de 7500 millones de pesos para atender a casi 30 mil familias que pudieran retirar si así lo desearen de manera anticipada los fondos de pensiones cotizados por los trabajadores y los empleadores tan reciente como hace un mes y medio logramos otro consenso para que más de 25 mil trabajadores pudieran si así lo deciden traspasarse del sistema de capitalización individual al sistema de reparto cosas que duraban años reclamándolo ¿por qué ahora es posible lograr eso? cosas que no fue posible en los anteriores gobiernos porque el presidente Abinader ha demostrado con su forma y con los resultados que el gobierno ha arrojado la capacidad de dar confianza confianza en la palabra confianza en el trabajo ahora ciertamente todos esos temas los estamos abordando de manera conjunta luego de la quisiera quisiera saber en qué ha parado el asunto de los salarios de la trabajadora doméstica ¿cómo no? bueno recuerde que cuando se tomó la decisión consensuada de la aplicación del convenio 189 del cual la República Dominicana es parte se produjeron 13 resoluciones la resolución laboral que fue la que el Tribunal Constitucional declaró no conforme a la Constitución la resolución salarial y la resolución de la Seguridad Social de esas tres solamente la primera y la última fueron recurridas al Tribunal Constitucional la del salario sigue vigente igual que la de la Seguridad Social si fue recurrida al Tribunal Constitucional el cual todavía no se ha pronunciado al respecto ahora dicho eso lo primero que tengo que recordar es que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas y simplemente hay que acatarlas independientemente de eso y que respetamos obviamente el gobierno seguirá dando los pasos necesarios según la nueva normativa dictada por sentencia para poder no dejar a ningún trabajador atrás ya que entendemos que no solamente tenemos que darle inclusión social a más de 240 mil personas que trabajan en ese importante sector sino también brindarle las seguridades a los empleadores sobre las protecciones que la formalización señala luego de la pandemia señor ministro hubo empleados que se quedaron trabajando desde la casa tienen un porcentaje en estadística de que cantidad hay desde la casa todos se quedaron ya trabajando y si hay algunos reclamos de esos empleados al ministerio con algún fallo que tengan desde las empresas o instituciones bueno realmente la cantidad es variable y la variabilidad es tan ágil que no permite unos números definidos de manera constante ¿por qué? porque uno de los logros fue la resolución de la regulación de trabajo a distancia y teletrabajo que han permitido que trabajadores y empleadores puedan acordar ya sea un contrato en teletrabajo o acordar un contrato presencial incluirle la modalidad de teletrabajo pero también establece los mecanismos para poder volver del trabajo a distancia a la presencialidad ciertamente son facilidades que las nuevas realidades del trabajo ofrece y que su buen uso depende siempre dependerá del diálogo social y el respeto de tanto trabajadores como empleadores de sus reglas y sus derechos ministro gracias por acompañarnos mucho éxito gracias a ustedes nos despedimos hoy mañana estamos de vuelta a partir de las 5 de la madrugada gracias